Último bloque de Fútbol Total, seguimos junto a ustedes compartiendo la pasión del fútbol, después de lo que ha sido también este anterior espacio con visitantes aquí en nuestro estudio, representantes de dos distintos equipos con distintos matices, con distintas historias, pero que también contribuyen a toda esta integración nacional que lleva adelante la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. ¿Hoy qué día es? 17. Sí, señor. El 20 de mayo, así que nos vamos a ver después del 20. El 20 de mayo, siguiendo las efemérides de mayo, el 20 de mayo de 1966, yo estuve presente, el Club Atlético Peñarol conquista su tercera Copa Libertadores de América venciendo a River de Argentina en Chile 4 a 2, dando vuelta un resultado y mostrándole al mundo. Bueno, a partir de ese partido, a partir de allí, le cuento a los manchas jóvenes, a partir de allí a River le empezaron a llamar el equipo de la gallina. Exactamente, es ahí marcó la historia. Por ese partido, cuando Carrizo la paró con el pecho y no sabía que se enfrentaba a los negros de Peñarol, sabe que se la hicieron ver cuadrada. Bueno, por eso quedó en la historia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Francisco, más novedades. Sí, justamente hoy mencionabas el hecho de lo que había sido publicado en la República, quedamos en este último bloque de extendernos un poquito más, y justamente por algo muy particular, porque el título seguramente va a llamar la atención, ha llamado la atención y va a seguir llamando la atención de aquí en adelante, porque realmente es una reunión que se hizo una reunión muy importante. ANFA y la Embajada de China estuvieron reunidos por torneos y acuerdos internacionales, y bueno, particularmente a nosotros, obviamente te vamos a dar la derecha porque estuviste en la reunión, pero queríamos decir que este tipo de reuniones que vienen siendo programadas por ANFA, no solamente queda en esto de China, sino que esto trae a colación un poco lo que habíamos hablado en programas atrás con respecto al Mundial, donde hay varios países, que obviamente se va a hacer por invitación, pero el Mundial de Fútbol Amateur que se va a hacer acá en Uruguay y que va a ser organizado por ANFA, entre otros, vamos a ver cómo se dilucida eso, es uno de los temas que todavía no queremos indagar demasiado porque hay algunos detalles que tenemos que solucionar todavía para justamente hacerlo oficial. Pero creo que están marcados en ese tipo de cosas, y creo que este acuerdo va mucho más allá de lo estrictamente deportivo, más allá que obviamente la base en lo deportivo, pero creo que hay otras cosas también que traen a colación, y creo que es importante dar este primer puntapié para seguir con otras embajadas y con otras organizaciones que le van a aportar muchísimo más al fútbol amateur. Yo creo que este acercamiento fue positivo con la embajada de China porque tenía como finalidad dos o tres temas puntuales, uno de ellos era que evidentemente el alcance de lo que es el tema de idioma y todo lo que de alguna forma entorpece una relación diferente desde el punto de vista de planteos, proyectos, propuestas, intercambios de ideas, bueno, se le pidió precisamente a las autoridades de la embajada de China que hicieran ese vínculo con las empresas líderes de China relacionadas sobre todo con la actividad deportiva y en especial con el fútbol. ¿Para qué? Para poderlas invitar a jugar, a participar, a competir en el mundial, a realizarse aquí en Uruguay, con equipos conformados por los propios funcionarios empleados de cada una de esas empresas que formaran sus equipos, pero que a su vez las mismas empresas tuvieran la posibilidad de llegar al país con una exposición de sus productos, lo cual es un vínculo comercial, abre posibilidades de acuerdos de mercado, de importación y exportación respectivamente, y además, por sobre todas las cosas, es muy importante tener en cuenta que se está abriendo el mercado y el vínculo entre Uruguay y China a otros niveles. Nada menos. Han habido visitas y han habido encuentros con el gobierno uruguayo y con emisarios precisamente de China en la búsqueda de poder generar alianzas que tengan que ver con este tipo de actividades empresariales. ¿Y por qué no el deporte siendo parte de estos vínculos que se van estrechando? Uno de pronto tiene presente, y yo siempre recuerdo que, o por eso un poco la sonrisa, porque siempre recuerdo a Toscano, que él siempre decía, si ustedes quieren yo les puedo conseguir un equipo de Japón o China acá, y nosotros decíamos, pero este hombre está loco. Y realmente, en parte de ahí, de lo que dice la crónica, menciona precisamente que justamente desde Argentina se puede lograr conjuntamente con trabajadores de empresas chinas acá en Uruguay, lograr una especie de equipo, selección o como sea, y jugar tanto partidos amistosos como incluso participar de ese mundial. Yo creo que va por distintas aristas la competencia. Sabemos que en Argentina hay como para armar un equipo, y creo incluso, no quiero pescar de no saber de este caso, pero tengo entendido que en el fútbol que maneja empresarial, que maneja precisamente el presidente Toscano, creo que hay algún equipo que tiene jugadores de Japón, de China, o de algún lugar de eso. No, sin duda que en todas partes hay ya una cierta colectividad de cada uno de los países, también lo hay en Uruguay, quizás no con un crecimiento tan importante de población de este país, como para poder formar campeonatos internos y demás. Pero evidentemente ya Argentina es otra plaza, como bien la dice Francisco, y nos había propuesto en su momento, es muy real, Héctor Toscano, poder generar algún equipo de este tipo de colectividades que pudiera llegar al Uruguay para jugar torneos internacionales. Por lo cual creo que está abierta la propuesta para otras cosas. Quiero cerrar también con decirles y contarle a los televidentes que también en esta ocasión le pedimos a las autoridades diplomáticas de la Embajada de China vínculos con empresas que fabricaran equipamiento deportivo, ya que es otra de las carencias que tiene nuestro país en materia de fútbol amateur, el hecho del costoso equipamiento que existe para poder tener todos los equipos, bueno, la indumentaria para competir. Los costos son, para muchos equipos son potables, lo pueden hacer, pueden ir e invertir. Muchos se quedan, y tenemos en ANFA muchos casos de gente que todavía juega solo con camiseta, por ejemplo, no cuentan con el equipamiento completo de llory medias, no alcanzan a esa inversión, y poder encontrar algún tipo de acuerdos que beneficie a los equipos de fútbol amateur con un costo más directo, con un costo de prendas que venga desde China, puede favorecer el entorno, el colorido y la buena presencia de todos los equipos que participan. Yo quiero contarles que hace 43 años, sí, yo trabajaba en Sidney Ross, lo que son el laboratorio que hacía Mejoral, para decir que la gente lo recuerda. Sidney Ross, a nivel internacional, manejaba un torneo sudamericano entre todos los Sidney Ross de América. Cuando yo trabajé allí en la empresa, tocó justo el torneo en Río de Janeiro, fuimos a jugar, salimos campeones, bueno. Pero esa práctica la hacían a nivel de la empresa. La empresa madre generaba en Europa el recorrido, el torneo a nivel de Europa, y en América también. Son otras cabezas, China, Japón, Corea, son otras cabezas. Ustedes, vos que te reuniste, Luis, te habrás dado cuenta que la apertura de cabeza que tienen para recibirte, escucharte y recibir tus ideas, no robártelas, recibir tus ideas, es muy grande. El mundo oriental, yo no soy un fenómeno, no soy erudito en el tema, pero estuve mucho tiempo por mi trabajo en el mundo oriental, y uno aprende que tienen una cabeza distinta en todos los sentidos. Y en este, precisamente en el deporte, quieren aprender, quieren progresar, quieren desarrollarse, y no escatiman, no solo dinero, no escatiman esfuerzo para tener al lado suyo a los que saben más, porque no les van prendas, no les duelen prendas en el tema de que vos sepas más de fútbol amateur, vení conmigo y ayudame que yo quiero progresar. Y entonces, se pueden encontrar caminos, esto en cuanto a deporte, ni que hablar, en lo que hablaba el otro día Francisco, que lo habló con la Ministra de Turismo, sobre una feria, sobre stands, El mundo empresarial y comercial que tiene otros. Ahí está, el mundo empresarial que puede perfectamente instalarse y proyectarse a través de estos eventos. Este acuerdo, o estas primeras conversaciones, no tengo dudas que van a terminar en acuerdos muy importantes, ya sean torneos deportivos, como también en acuerdos empresariales. Sin duda, Francisco. Yo creo que, y un poco ya para subrayar esto último sobre este tema, me parece importantísimo el hecho de que ya desde ahora haya interés de poder competir a nivel amistoso, y de que se pueda lograr no solamente esos acuerdos comerciales, sino también el tema deportivo, que se logre afianzar, y quién dice que por ahí de pronto no pueda competir algún equipo en los torneos de ANFA, que sea de la colectividad china o que sea de la colectividad oriental, donde se pueda competir un poco para también ir cerrando ese tipo de situaciones, porque acá hay una cantidad de colectividades de distintos países, y no estaría mal de pronto vincularlos de alguna forma, y sabemos que hay una cantidad, y sabemos que incluso hacen partidos amistosos, hacen partidos de fútbol, han hecho partidos de, hasta partidos de críquet, he visto de algunas colectividades. Sí, claro que sí. Y yo creo que eso está bueno. Integrarlos y que ANFA tome la iniciativa de ir a proponer estos vínculos, me parece sumamente importante y provechoso desde todo punto de vista. Recordemos que en el historial de ANFA durante casi 10 temporadas, ahora ya hace unos cuantos años que no se realiza, durante casi 10 años se realizaba el torneo mundial de embajadas aquí en Uruguay, organizado por ANFA, donde participaban la gran mayoría de las sedes diplomáticas con planteles numerosos, inclusive recuerdo que Argentina, por tener tanta cantidad de funcionarios, había inscripto y participaba del mundial con dos equipos diferentes, Argentina A y Argentina B, Bueno, como todos sabemos, la parte diplomática cada vez tiene menos funcionarios, con el correr del tiempo algunas embajadas cambiaron, no están funcionando con una gran cantidad de personas y no les permiten armar un equipo, porque son dos o tres damas y dos o tres caballeros, es imposible armar un equipo. Pero esta otra idea que está planteando Francisco es muy similar, quizás con una amplitud mayor, abriendo a la colectividad, no solo a funcionarios de la embajada, sino a nivel este general. Creo que también es algo a considerar, a tener en cuenta, y también a poner en marcha. Hay otra novedad que les quiero comentar en este bloque, y es el hecho de que se realizaron acuerdos y convenios mediante reuniones que se realizaron en estos últimos días, y les pido que hagan memoria, ya que en el anexo del Palacio Legislativo, con motivo de lo que fue la entrega de premios que se realizara allí oportunamente, se manifestó en algún momento cuando estábamos al frente allí de la presentación de la noche, que si bien se cumplía más de 10 años con el formato de ANFA de no cobrar inscripciones, de no cobrar fichajes, había un segundo objetivo que era el de encontrar la forma de financiar, de abaratar costos en los formularios de los partidos semanales de los equipos. Bueno, finalmente, varias reuniones se realizaron y se logró obtener, en principio, un acuerdo, un convenio con los complejos para que se instalen, y exista el mantenimiento, obviamente, de lo mismo, todo lo que sea publicidad estática de 3 metros por uno, ubicadas alrededor de los escenarios deportivos, con el 100% ganancial para los clubes. O sea, es el 100% ganancial que se genera por la estática ubicada en el entorno de los partidos, lo cual ofrece un retorno para la empresa en el público presente, en la cantidad de deportistas que recorren a lo largo de cada etapa visitan ese complejo deportivo, en todas las imágenes fotográficas, en todos los videos, en todas las notas y entrevistas que aparecen, por supuesto, en los fondos de todas esas imágenes, las distintas empresas participantes. El 100% de la recaudación, de la cotización que se establece por el concepto de estar allí, la cartelería y la estática, es el 100% para los clubes, para poder, de esa manera, tener un recurso genuino, un ingreso propio mensualmente, para poder financiar y abaratar sus gastos de competencias. O sea, es otro de los puntos importantes que se lograron en estas últimas horas a favor de los equipos registrados en ANFA. Y uno parece que al poner todo este tipo de noticias, como por ejemplo la sorpresiva esta o la inédita de copas y medallas en cada partido, ahora con esto, primero, que no se cobre inscripción y que no se cobre fichaje ni carné, eso ya de hecho no existe en ninguna liga de ningún lado. Digo, eso para empezar. Pero además, que se generen este tipo de premios. La cantidad de premios que se entregaron el otro día en el anexo del Palacio Legislativo, que ninguna liga lo puede entregar ni las amater ni las profesionales. Y además, este tipo de acuerdos que se logran para que, bueno, se puedan abaratar los costos de inscripción, más todos los contactos, como estábamos hablando recién. Este es otro beneficio posible, ¿no? Con embajadas para solucionar el tema de la indumentaria, para tratar de que... Bueno, creo que son todas cosas que, en definitiva, van haciendo que esto, de alguna manera, pase a ser un tema muy detallado para tratar de entenderlo. Porque uno capaz de este lado del micrófono lo tiene muy claro, pero capaz que el otro lado dicen, pero ¿y cómo? Pero porque el uruguayo es así. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cangrejo? Sí, el cangrejo abajo de la piedra. A ver, ¿con qué me van a salir? ¿Dónde está la trampa? Porque el uruguayo es así, somos así. Siempre estamos pensando que hay algo que, por algún lado, nos va a embromar. Que no lo vemos. Y claro, entonces creo que cuando uno le tira todo esto a los clubes, dice, pero pará, pero no pago inscripción, no pago fichaje, no pago esto, no pago pelota. Tengo derecho a estática. Tengo derecho a estática. Y digo, pará, ¿y dónde está la trampa? Por algún lado me la van a dar, seguro. Claro, ni hablar, ni hablar. Bueno, pero el hecho concreto es que está el acuerdo hecho, inclusive el complejo no percibe nada, el complejo deportivo no percibe nada. Existe un equipamiento de trabajo de personas físicas, que son las que instalan y desintalan la cartelería semanalmente, que tampoco está a cargo de los clubes. O sea, en resumen, lo que el equipo tiene que hacer es sacar provecho de esta posibilidad. Y quienes a veces quieren obtener algún tipo de apoyo publicitario no saben cómo, no saben qué ofrecerle, porque van al comercio del barrio, por más que sea pequeña o mediana empresa, le plantean, bueno, pero ¿cuál es mi retorno? ¿Dónde me ven? ¿Dónde voy a estar instalado? Yo te apoyo y yo te ayudo, pero ¿a cambio de qué? Bueno, ahora hay cosas para plantear, hay cosas para ofrecer, de manera que, bueno, creo que estamos contentos por este paso que hemos podido dar y esperemos que los equipos lo sepan aprovechar, porque en definitiva, para sus arcas, es para su propia ganancia, para poder obtener mejores recursos para sus propias competencias. Pero incluso vemos nosotros, a través de las notas, los invitados, cómo ellos se preocupan de ver y de buscar la forma de poder financiar. Creo que hablan de sponsor, hablan de eso, pero claro, el problema que tiene es que no se ven. ¿Dónde la empresa dice, bueno, pero ¿dónde lo veo? Creo que esto es la solución. Es una gran solución. Bueno, estamos prácticamente despediéndonos. En el cierre de este programa de Fútbol Total, que como siempre ustedes saben va por el Canal 2 de Visión Canaria y a través de Vera TV. Nos ha quedado mucho material, inclusive tenemos por allí algunas entrevistas realizadas en el anexo del Palacio Legislativo, que todavía no las hemos difundido en nuestro programa, sí a través de redes sociales y demás, que seguramente las volveremos a insertar en nuestros futuros programas, porque realmente son notas muy jugosas con equipos que han estado compitiendo últimamente y que han mostrado su felicidad, su alegría allí en ese evento, recibiendo la premiación. De manera que, bueno, le vamos dando paso a los compañeros para poner el cierre y la despedida y los saludos clásicos del programa ya prácticamente en el final. Jeber Américo. La despedida es para encontrarnos la próxima semana, como siempre en Fútbol Total, a través de este multimedia del fútbol uruguayo, en el que nos encontramos toda la semana, en el que le damos, a través del cual le damos toda la información y todo el trabajo de ANFA, con muchísimo gusto nos encontramos la próxima semana. Bueno, muy bien, ahora corresponde el saludo para el hombre de San Gregorio. El gusto de haber estado compartiendo con ustedes, con la gente del otro lado del televisor, obviamente que nos queda muchísima tarea por delante, pero nos quedó también una cantidad de noticias, una cantidad de cosas que se las queríamos trasladar. Obviamente que el tiempo a veces, y es cierto eso que dicen en la televisión, el tiempo es tirano y nos han quedado... Nunca se dijo. ...una cantidad de cosas y, bueno, lamentablemente no pudimos con todo, pero seguramente la semana que viene, si ustedes nos permiten y nos dejan entrar en sus hogares, vamos a volver con todo esto y con muchísimas cosas más. Así que, bueno, el gusto de estar compartiendo. Muy bien, gracias Francisco, gracias Jeber. Y, bueno, tengamos en cuenta que el programa se fue rápido porque tuvimos invitados, fue muy ameno, fue muy atractivo, dinámico y, bueno, hemos cumplido seguramente con la gran mayoría de la información. A ustedes el agradecimiento de siempre y nos estaremos reencontrando Dios mediante en siete días con la mesa servida, con la pasión del fútbol, para disfrutar de otro programa de Fútbol Total TV. Abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!